Por favor, espere en la línea. Volveré en un minuto. Please wait in the line. I'll be back in a minute. Please wait in the line. I'll be back in a minute. No voy a trabajar tanto en el futuro. I am not going to work so much in the future. I am not going to work so much in the future. Ojalá los hubiera conocido antes. I wish I could have met them earlier. Parques agradables permitirían a los pensionados pasar más tiempo en la naturaleza. Nice parks would enable pensioners to spend more time in nature. Nice parks would enable pensioners to spend more time in nature. This sushi tastes better than the other one. This sushi tastes better than the other one. Además de nadar, Wyatt también toma clases de equitación. Besides swimming, Wyatt takes writing lessons as well. Besides swimming, Wyatt takes writing lessons as well. Los investigadores han encontrado una cura para muchas enfermedades que antes eran mortales. Los investigadores han encontrado una cura para muchas enfermedades que antes eran mortales. Los investigadores han encontrado una cura para muchas enfermedades que antes eran mortales. El restaurante indio está en esta parte de la ciudad. Deberíamos armar la nueva mesa que compramos. Los bebés son incapaces de hacer nada por sí solos. Infants are unable to do anything on their own. Infants are unable to do anything on their own. El maestro me obligó a hacer la tarea de nuevo. The teacher made me do my homework again. Estar cansado te hace menos productivo en el trabajo. Being tired makes you less productive at work. Being tired makes you less productive at work. Acabo de ver un programa sobre perros callejeros. Las relaciones duraderas son esenciales para las personas. Fue una conferencia extraordinaria sobre los Juegos Olímpicos. No he tenido la oportunidad de presentarme. Daphne. I haven't had the opportunity to introduce myself. I haven't had the opportunity to introduce myself. Daphne te llamará en cuanto llegue de Pretoria. Daphne will call you as soon as she arrives from Pretoria. Daphne will call you as soon as she arrives from Pretoria. Tu profesión determina tu forma de pensar. Your profession determines your way of thinking. Your profession determines your way of thinking. Manual labor is a bit harder than office work. Manual labor is a bit harder than office work. Los ejercicios fueron sorprendentemente fáciles para los alumnos. Les puedo garantizar que estará terminado antes del 12 de abril. Yo puedo garantizar que estará terminado antes del 12 de abril. Yo puedo garantizar que estará terminado antes del 12 de abril. Ese equipo tiene más simpatizantes que el otro. Yo puedo garantizar que estará terminado antes del 12 de abril. Esa equipo tiene más simpatizantes que el otro. Esa equipo tiene más simpatizantes que el otro. 1. Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. We are grateful for what you have done for us. We are grateful for what you have done for us. We are only concerned about the rainy weather. Sin embargo, los concursantes tienen una sugerencia mucho mejor. Sin embargo, los concursantes tienen una sugerencia mucho mejor. Sin embargo, los concursantes tienen una sugerencia mucho mejor. Susan deliberadamente sacó el sobre del cajón. Susan deliberately took the envelope out of the drawer. Susan deliberately took the envelope out of the drawer. Llevo a mis hijos a la piscina semanalmente. El uso de iPhones está extendido en todo el mundo. No es apropiado preguntar sobre la edad de alguien. It is not appropriate to ask about someone's age. It is not appropriate to ask about someone's age. Fue un inolvidable juego de basketball in Brisbane. It was an unforgettable basketball game in Brisbane. It was an unforgettable basketball game in Brisbane. Me voy de vacaciones a fin de mes. I am going on holiday at the end of the month. Puedes encontrar al menos un centro comercial en cada gran ciudad. Deberías tomar suplementos nutricionales para tus bajos niveles de hierro. Deberías tomar suplementos nutricionales para tus bajos niveles de hierro. Deberías tomar suplementos nutricionales para tus bajos niveles de hierro. La independencia financiera es esencial en la vida de una persona. Anunciaron oficialmente la renuncia de la reina. Los empresarios exitosos trabajan más de ocho horas al día. La reconfortamos después de que reprobó su examen. Hacer autostop ya no es tan popular. Hitchhiking es la clave para una buena relación. Hitchhiking es la clave para una buena relación. Hitchhiking es la clave para una buena relación. La comunicación es la clave para una buena relación. Nos toma mucho tiempo llegar a la ciudad del Vaticano. Nos toma mucho tiempo llegar a la ciudad del Vaticano. No olvides comprar el champagne para la fiesta de despedida. Pensé que estaría listo a las 10 en punto M. Comer pan los hizo subirse mucho peso. El robo ocurrió alrededor de la medianoche, según la policía. El robo ocurrió alrededor de la medianoche, según la policía. El robo ocurrió alrededor de la medianoche, según la policía. Manchester es la segunda ciudad más grande del Reino Unido. Los clientes fueron engañados por publicidad falsa. Usar el banco en línea facilita nuestra vida cotidiana. Plantaría más árboles y flores en cada ciudad. No pueden destacar lo suficiente la importancia de una dieta balanceada. No pueden destacar buenas notas a menos que trabajes duro. No pueden obtener buenas notas a menos que trabajes duro. No pueden obtener buenas notas a menos que trabajes duro. Los estudiantes ocuparon toda la cafetería al mediodía. Muchos adolescentes consumen drogas antes de cumplir los 18 años. Muchos adolescentes consumen drogas antes de cumplir los 18 años. Muchos adolescentes consumen drogas antes de cumplir los 18 años. Muchos adolescentes consumen drogas antes de cumplir los 18 años. Muchos adolescentes consumen drogas antes de cumplir los 18 años. Hay muchos lugares divertidos en Alaska. Hanna es la más productiva entre los gerentes de proyecto. Esta es la segunda vez que he visto el Louvre. Esta es la segunda vez que he visto el Louvre. Los actores rara vez pueden esconderse de los fotógrafos. Actores pueden esconderse de los fotógrafos. Actores pueden esconderse de los fotógrafos. Es incómodo para ellos viajar diariamente entre Cleveland y Pittsburgh. Es incómodo para ellos viajar diariamente entre Cleveland y Pittsburgh. Es incómodo para ellos viajar diariamente entre Cleveland y Pittsburgh. Los celulares deben estar apagados durante las clases. No todos podían escalar el Monte Everest. No todos podían esconder el Monte Everest. No todos podían esconder el Monte Everest. Los adolescentes comienzan sus estudios universitarios a los 19 años. Los adolescentes comienzan sus estudios universitarios a los 19 años. Los adolescentes comienzan sus estudios universitarios a los 19 años. Los adolescentes comienzan sus estudios universitarios. El fuerte viento va a volar la carpa. Un fuerte terremoto afectó los pueblos de la zona. Cientos de erizos han aparecido en este bosque. Cientos de erizos han aparecido en este bosque. Cientos de erizos han aparecido en este bosque. Le contó a los niños sobre una historia misteriosa. Le contó a los niños sobre una historia misteriosa. Le contó a los niños sobre una historia misteriosa. Jens está decidido a cumplir sus objetivos para fin de año. Aprender sobre la flora y fauna de nuestro país. Aprender sobre la flora y fauna de nuestro país. Aprender sobre la flora y fauna de nuestro país. Las frases inspiradoras me ayudan a rendir mejor. Inspirational quotes help me perform better. Accidentalmente derramé el café en mi laptop. El tutor le dijo a los estudiantes que entraran. M. M. The homeroom teacher told the students to go inside. M. M. The homeroom teacher told the students to go inside. M. 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 Dalia y Dani pasaron dos días aventureros en el lago Boletón. Dalia y Dani spent two adventurous days at Lake Boletón. Desafortunadamente, perdimos nuestro vuelo esta mañana. Desafortunadamente, perdimos nuestro vuelo esta mañana. Desafortunadamente, perdimos nuestro vuelo esta mañana. La distancia entre Los Ángeles y Nueva York es de casi 3,540 kilómetros. La distancia entre Los Ángeles y Nueva York es de casi 2,200 kilómetros. La distancia entre Los Ángeles y Nueva York es de casi 2,200 kilómetros. Tu imaginación puede abrir un mundo nuevo para ti. Mi comida húngara tradicional favorita es el goulash. El ruido en el vecindario era bastante perturbador. El ruido en el vecindario fue bastante perturbador. El ruido en el vecindario fue bastante perturbador. He comprado los ingredientes para la lasaña. El color rojo se ajusta mejor a mi personalidad. El color rojo se ajusta mejor a mi personalidad. El color rojo se ajusta mejor a mi personalidad. Podríamos pasar todo el día juntos. La parte occidental de Los Ángeles es simplemente impresionante. Las cimas de las montañas deben ser impresionantes en invierno. Estaba conduciendo en la carretera cuando de repente, un ciervo apareció delante de mí. Vale la pena probar nuevos métodos de aprendizaje. Proporciona fácil acceso a tus documentos. Un curso de idiomas te ayuda a prepararte para un examen de idiomas. Hay algunos cambios notables en su desempeño. Hay algunos cambios notables en su desempeño. Es emocionante aprender un nuevo idioma desde cero. Es emocionante aprender un nuevo idioma desde cero. Es emocionante aprender un nuevo idioma desde cero. La mantequilla de maní se puede encontrar en casi todos los hogares estadounidenses. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela esta mañana. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela esta mañana. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela esta mañana. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela esta mañana. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela estaונה. Tres estudiantes llegaron tarde a la escuela esta mañana. Las intenciones de Andy son buenas, pero los resultados no son suficientes. Andy's intentions are good, but the results aren't enough. El anuncio siempre tiene lugar en el Parlamento. El anuncio siempre tiene lugar en el Parlamento. Las películas subtituladas son excelentes para aprender idiomas. Los húngaros miran principalmente películas dobladas. Los húngaros miran principalmente películas dobladas. ¿Escuchaste el canto del gallo al amanecer? Did you hear the crowing of the rooster at dawn? Did you hear the crowing of the rooster at dawn? ¿Qué estás planeando ver en la televisión esta noche? ¿Qué estás planeando ver en la televisión esta noche? ¿Qué estás planeando ver en la televisión esta noche? ¿Qué estás planeando ver en la televisión esta noche? Él siempre me permite usar su auto. Él siempre me permite usar su auto. El resultado final es prometedor. Mi sobrina se especializa en latín médico. Mi sobrina se especializa en latín médico. La televisión puede influir en la vida de los niños. La televisión puede influir en la vida de los niños. Lo siento por no llamarte ayer. Lo siento por no llamarte ayer. Lo siento por no llamarte ayer. Lo siento, pero no estoy de acuerdo contigo. La siguiente historia es sobre un soldado. La siguiente historia es sobre un soldado. Tengo al menos 500 libros en mi estantería. 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 La novia y el novio están celebrando su boda con sus familiares. La novia y el novio están celebrando su boda con sus familiares. La novia y el novio están celebrando su boda con sus familiares. Londres está lleno de emocionantes oportunidades. Londres está lleno de oportunidades. La novia y el novio están celebrando su boda con sus familiares. Sara generalmente compara los precios. Sara generalmente compara los precios. ¿Qué pantalones debo elegir? Una de las desventajas de fumar Si el metro y los tranvías fueran gratis. Me gustaría disculparme por haber sido grosero. M Este es un lugar apropiado para el bebé Q. Me comunico con mi amigo por correo electrónico. M Tenemos un sistema de alarma muy confiable. Tenemos un sistema de alarma muy confiable. Tenemos un sistema de alarma muy confiable. Tienen un sistema de alarma muy confiable. ¿Tuvieron tiempo suficiente para organizar la gala benéfica? Tienen un sistema deisele... Tienen un sistema de alarma muy confiable. Tendrás la oportunidad de participar en el programa. Tienes la oportunidad de participar en el programa. Al final de la historia, el héroe derrotó al monstruo. At the end of the story, the hero defeated the monster. At the end of the story, the hero defeated the monster. Por eso él es mi actor favorito. That's why he is my favorite actor. Fue el mejor momento de todo el juego. It was the best moment of the whole game. It was the best moment of the whole game. Este es un error grave. This is a serious mistake. This is a serious mistake. Los Blacks no pueden pagar hoteles caros. The Blacks cannot afford expensive hotels. The Blacks cannot afford expensive hotels. La vista desde el balcón fue increíble. The view from the balcony was amazing. The view from the balcony was amazing. The view from the balcony was amazing. Las personas que hablan dos idiomas con fluidez se llaman bilingües. People who speak two languages fluently are called bilingual. People who speak two languages fluently are called bilingual. most niños fluy. If everything goes well. If everything goes well. If everything goes well. The speaker сейчас. Greta tiene un buen sentido del humor. Greta has a good sense of humor Greta has a good sense of humor Fue mi culpa perder la llave del auto It was my fault that I lost the car key It was my fault that I lost the car key Yo solía tener presión arterial alta I used to have high blood pressure I used to have high blood pressure Los picos de esas montañas en Canadá Fueron magníficos Those mountain peaks in Canada Were magnificent Those mountain peaks in Canada Were magnificent Quien encuentre primero el sacacorchos Whoever finds the corkscrew first Whoever finds the corkscrew first Es obvio que It's obvious that It's obvious that Sinceramente To be honest To be honest Entrar al auto Get into the car Get into the car Una enorme sensación de logro A huge sense of achievement A huge sense of achievement Pueden comer una barra de chocolate En cualquier momento They can eat a bar of chocolate Anytime They can eat a bar of chocolate Anytime Tienes que confiar en mí Dejar el control remoto Put down the remote control Put down the remote control Lograron encontrar a su perro perdido Lograron encontrar a su perro perdido They managed to find their lost dog They managed to find their lost dog Las habitaciones del hotel Están bien equipadas The hotel rooms are well equipped The hotel rooms are well equipped The hotel rooms are well equipped El gobierno debería mejorar el turismo The government should improve tourism The government should improve tourism La semana pasada Se les ocurrió una mejor estrategia They came up with a better strategy last week Las buenas personas siempre tienen buenas cualidades Muchas personas experimentan fatiga Durante un momento estresante Many people experience fatigue during a stressful time Many people experience fatigue during a stressful time Ninguna de mis tías vive en Hungría Neither of my aunts lives in Hungary Neither of my aunts lives in Hungary Los caballos fueron transportados en un trailer The horses were transported in a trailer The horses were transported in a trailer Amelia y Carter viven en el cuarto piso Amelia and Carter live on the fourth floor Amelia and Carter live on the fourth floor Centrarse en los problemas más comunes Focus on the most common problems Focus on the most common problems Focus on the most common problems ¿Qué te a la mente cuando miras a esta tortuga? What comes to your mind when you look at this turtle? What comes to your mind when you look at this turtle? Me comunicaré tanto como sea posible I will communicate as much as possible Mañana devolveré el dinero I'll pay back the money tomorrow I'll pay back the money tomorrow En caso de que no vengas a casa a tiempo In case you don't come home in time In case you don't come home in time El Palacio de Buckingham El Palacio de Buckingham es un edificio histórico en Londres Buckingham Palace is a historic building in London Buckingham Palace is a historic building in London Mackenzie siempre tiene la televisión encendida 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 Existen varias ventajas de tener un perro. There are several advantages of keeping a dog. There are several advantages of keeping a dog. Todos están interesados en cosas nuevas. Everybody is interested in new things. Everybody is interested in new things. Por favor, complete esta oración. Please complete this sentence. No tienes más alternativas, te guste o no. You have no other alternatives, whether you like it or not. Los maestros quieren tener más tecnología interactiva instalada en las aulas. Teachers want to have more interactive technology installed in classrooms. Teachers want to have more interactive technology installed in classrooms. Estábamos cantando la letra en voz alta. We were singing the lyrics loudly. Ella tiene la capacidad de calmar un perro en un instante. She has the ability to calm down a dog in an instance. She has the ability to calm down a dog in an instance. Bruce está muy ocupado esta semana. Bruce is especially busy this week. Rebecca y Jake descubrieron un nuevo patio de recreo en la zona. Rebecca and Jake discovered a new playground in the area. Rebecca and Jake discovered a new playground in the area. Esa empresa emplea a cientos de trabajadores de la construcción. Las bebidas alcohólicas son populares entre hombres y mujeres. También me gustaría mencionar. Siempre tomo mis propias decisiones. Siempre tomo mis propias decisiones. Harper se niega a tomar su medicina. Harper refuses to take her medicine. Harper refuses to take her medicine. Harper refuses to take her medicine. Kate se adaptó bien a las circunstancias. Kate adapted well to the circumstances. Kate adapted well to the circumstances. En realidad, no tengo sed. Actually, I'm not thirsty. Actually, I'm not thirsty. I'm not thirsty. Comunicación cara a cara. Face-to-face communication. Face-to-face communication. Ella no quiere arrepentirse de su elección. She doesn't want to regret her choice. She doesn't want to regret her choice. Agradezco tu oferta, pero no puedo aceptarla. I appreciate your offer, but I can't accept it. I appreciate your offer, but I can't accept it. Los ataques de pánico pueden ocurrir en situaciones estresantes. Panic attacks can occur in stressful situations. Panic attacks can occur in stressful situations. Siempre se les ocurren nuevas ideas. They always come up with new ideas. They always come up with new ideas. Puedo prestarte mi maleta si la necesitas. I can lend you my suitcase if you need it. I can lend you my suitcase if you need it. Por ejemplo. For instance. For instance. Puedes volverte amigo de muchos colegas nuevos. M. You can make friends with a lot of new colleagues. You can make friends with a lot of new colleagues. A principios del siglo XXI. At the beginning of the 21st century. At the beginning of the 21st century. At the beginning of the 21st century. La adicción al alcohol es común en los países en desarrollo. Alcohol addiction is common in developing countries. Alcohol addiction is common in developing countries. I would like to highlight the main points of my thesis. I would like to highlight the main points of my thesis. You should carefully consider the costs. Deberías considerar los costos cuidadosamente. You should carefully consider the costs. You should carefully consider the costs. La función principal de los paneles solares The main function of solar panels The main function of solar panels La receta de este delicioso pastel de zanahoria The recipe of this delicious carrot cake The recipe of this delicious carrot cake Rara vez nos sentimos seguros antes de los exámenes. Somos capaces del mejor rendimiento Siempre regalo mis viejos libros ¿Ya has reparado tu auto? 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 Él regresó de Praga anoche He returned from Prague last night Este es el postre más delicioso que he probado El profesionalismo de los expertos es impresionante El profesionalismo de los expertos es impresionante El profesionalismo de los expertos es impresionante Nadie puede influenciarla en su juicio 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 Los hablantes nativos del idioma español Los niños están decorando el árbol de Navidad. Los niños están decorando el árbol de Navidad. Los niños están decorando el árbol de Navidad. ¿Puedes cumplir todos los requisitos? 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 Celebramos Pascua en primavera. Un anciano me estaba mirando en el semáforo. An old man was staring at me at the traffic light. An old man was staring at me at the traffic light. Mis tres mejores destinos de vacaciones. Mi top three holiday destinations. Mi top three holiday destinations. Trae una docena de huevos de la tienda. Bring a dozen eggs from the grocery store. Bring a dozen eggs from the grocery store. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación ambiental? Discriminación racial dentro del aula. Racial discrimination within the classroom. Mi abuelo siempre ha sido una persona comprensiva. Mi abuelo siempre ha sido una persona comprensiva. Mi abuelo siempre ha sido una persona comprensiva. De vez en cuando me encuentro con viejas fotos familiares. I occasionally come across old family photos. Responsable de la producción. Responsible for the production. Responsible for the production. Debiste haberme advertido al respecto. Hacía tanto calor que encendí el aire acondicionado. El éxito de una economía depende de muchos factores. El éxito de una economía depende de muchos factores. El éxito de una economía depende de muchos factores. Es difícil admitir nuestros errores. Nunca había oído hablar de este método. Nunca había oído hablar de este método. Nunca había oído hablar de este método. Que yo recuerde. As far as I can remember. As far as I can remember. As far as I can remember. Las calles estaban atestadas en Rimini. The streets were crowded in Rimini. The streets were crowded in Rimini. La película daba tanto miedo que de repente grité. The movie was so scary that I suddenly screamed. The movie was so scary that I suddenly screamed. Oliver está haciendo una fila en la florería. Oliver is standing in a line in the flower store. Oliver is standing in a line in the flower store. Oliver is standing in a line in the flower store. Berlín es famoso, entre otros, por su Alexanderplatz. Berlín is famous, among others, for its Alexander Square. Berlín is famous, among others, for its Alexander Square. Estoy de acuerdo con esas observaciones. Es fácil encontrar trabajo, especialmente en las grandes ciudades. It's easy to find a job, especialmente en las grandes ciudades. It's easy to find a job, especialmente en las grandes ciudades. En general El objetivo es lograr los mejores resultados. Samuel aceptó la generosa oferta. Samuel aceptó la generosa oferta. La madre de Caden actualmente está desempleada. Caden's mother is currently unemployed. Caden's mother is currently unemployed. La tasa de accidentes automovilísticos. The rate of vehicle accidents. The rate of vehicle accidents. Es una excelente propuesta. It is an excellent proposition. It is an excellent proposition. Bruselas es una opción popular, con una gran variedad de actividades. Bruselas es una popular choice, con una gran variedad de actividades. Bruselas es una popular choice, con una gran variedad de actividades. Bruselas es una popular choice, con una gran variedad de actividades. Además, tengo experiencia docente. Furthermore, I have teaching experience. Furthermore, I have teaching experience. Furthermore, I have teaching experience. Todavía tenemos algunas obras de la fiesta de anoche. We still have some leftovers from the party last night. We still have some leftovers from the party last night. We still have some leftovers from the party last night. We still have some leftovers from the party last night. I must correct this mistake. Los muebles nuevos son del agrado de no solo los pacientes, sino también de las enfermeras. The new furniture is liked by not only the patients, but the nurses as well. The new furniture is liked by not only the patients, but the nurses as well. No los reconocimos al principio. We didn't recognize them at first. We didn't recognize them at first. Tengo hijos muy inteligentes y obedientes. El desempleo está en foco ahora mismo. Unemployment is in focus right now. Unemployment is in focus right now. Las chicas están probablemente en el sótano. The girls are probably in the cellar. The girls are probably in the cellar. El no es culpable de ninguna manera. He is not guilty by any means. He is not guilty by any means. Me quedé dormido al final de la película. M. I fell asleep by the end of the movie. I fell asleep by the end of the movie. La chica con quien toco el piano. The girl with whom I play the piano. The girl with whom I play the piano. Félix me estaba esperando en la estación. Félix was waiting for me at the station. Félix was waiting for me at the station. A medida que la tarde se acercaba. As the evening approached. As the evening approached. Le echo un vistazo a los anuncios de los periódicos. I have a look at the newspaper ads. I have a look at the newspaper ads. Tales cosas no suceden todos los días. Such things don't happen every day. Such things don't happen every day. Hay muchos jardines bien cuidados en el vecindario. There are a lot of nicely kept lawns in the neighborhood. There are a lot of nicely kept lawns in the neighborhood. There are a lot of nicely kept lawns in the neighborhood. Gerald come platillos picantes con moderación. Gerald eats spicy dishes in moderation. Gerald eats spicy dishes in moderation. El campamento también incluye un esquema de recompensas. The camp includes a reward scheme as well. The camp includes a reward scheme as well. No todas las personas acomodadas trabajan para ganarse la vida. Not all well-off people work for a living. Not all well-off people work for a living. He estado bebiendo mucho té rooibos recientemente. I've been drinking a lot of rooibos tea recently. I've been drinking a lot of rooibos tea recently. Debería poner más énfasis en su vocabulario. He should put more énfasis on his vocabulary. He should put more énfasis on his vocabulary. El alojamiento es muy amigable. The accommodation is very friendly. The accommodation is very friendly. Las películas románticas siempre me hacen llorar. Romantic movies always make me cry. Romantic movies always make me cry. Me gustaría participar en el programa. Saco a pasear a mi perro tres veces por semana. I take my dog for a walk three times a week. I take my dog for a walk three times a week. La persona más importante en tu vida. The most significant person in your life. El niño resultó herido en el accidente. The boy has been wounded in the accident. The boy has been wounded in the accident. Un mundo completamente nuevo se abre para ti. Las lámparas de sal son increíbles para limpiar el aire. Salt lamps son increíbles para limpiar el aire. Salt lamps son increíbles para limpiar el aire. La importancia de estos eventos. La mayor virtud de Mía es su generosidad. Mía's greatest virtue is her generosity. Mía's greatest virtue is her generosity. Ella está constantemente bajo presión. She is constantly under pressure. Recopilar información sobre animales inusuales. Las familias se reúnen alrededor de la mesa. Families gather around the tables. Accidentalmente tiré la tarjeta postal. I accidentally threw away the postcard. I accidentally threw away the postcard. Fue acusado de premeditadamente romper las ventanas. He was accused of deliberately breaking the windows. He was accused of deliberately breaking the windows. ¿Quieres que resuma la conferencia? Do you want me to summarize the lecture? 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 Pasar por muchas aventuras. Go through a lot of adventures. Go through a lot of adventures. Do you want me to summarize the lecture? A veces debe seguir las reglas. Sometimes you must follow the rules. Una botella grande de agua mineral A big bottle of mineral water Tus hábitos moldean tu vida Your habits shape your life Your habits shape your life Le escribo para preguntar sobre el puesto I am writing to inquire about the position I am writing to inquire about the position De lo contrario puedes perderte Otherwise you can get lost Otherwise you can get lost Este es un tema muy complicado El precio de la gasolina es cada vez más alto The price of gas is higher and higher The price of gas is higher and higher Estoy buscando un compañero de trabajo motivado I'm looking for a motivated co-worker I'm looking for a motivated co-worker Donde sea que la madre fuera Los niños la siguieron Wherever the mother went The children followed her Wherever the mother went The children followed her Cuba es un país geográficamente aislado Cuba es un país geográficamente aislado Cuba es un país geográficamente aislado Ella no tiene ninguna experiencia en tutoría. She doesn't have any tutoring experience. She doesn't have any tutoring experience. Hay grandes cantidades de manzanas en las ramas. There are huge amounts of apples on the branches. There are huge amounts of apples on the branches. Problemas de disciplina en clase. Discipline problems in class. Discipline problems in class. El propósito del nuevo producto. The purpose of the new product. Necesita un seguro de auto si tiene un autón. Poner en marcha un negocio en las afueras. Launch a business in the green belt. Launch a business in the green belt. Los hermanos Garner son siempre proactivos cuando alguien necesita una mano amiga. The Garner siblings are always proactive when somebody needs a helping hand. The Garner siblings are always proactive when somebody needs a helping hand. El avance tecnológico en el campo de la inteligencia artificial. Tecnological breakthrough in the field of artificial intelligence. Tecnological breakthrough in the field of artificial intelligence. Al final de la película, lloré. At the end of the movie, I cried. At the end of the movie, I cried. Reservar una habitación con vistas. Book a room with a view. Puedes encontrar materiales gratis y descargables. You can find free, downloadable materials. Memorizar nuevas palabras. Memorize new words. Memorize new words. El clima en Inglaterra es muy cambiante. The weather in England is very changeable. The weather in England is very changeable. No debieron haber confiscado ninguna pertenencia personal. They shouldn't have confiscated any personal belongings. Los empleados trabajan duro, al igual que su jefe. The employees work hard, just like their boss. Los conciertos te permiten conocer nuevas caras. Concerts allow you to meet new faces. Concerts allow you to meet new faces. El guisado sabe excelente. The stew tastes excellent. Los calahans están esperando un bebé. Los calahans están esperando un bebé. Personas responsables. Responsible people. Responsible people. Ella es la representante de los estudiantes. She is the representative of the students. She is the representative of the students. She is the representative of the students. Los maestros deben ser pacientes con los estudiantes. Teachers must be patient with students. Teachers must be patient with students. Esa contribuye a su salud. 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 Deberíamos comenzar a encender fuego. Ellos lavan su auto cada fin de semana. Ellos lavan su auto cada fin de semana. Me gusta combinar ropa morada y beige. Hoy en día, los estudiantes aprenden dos idiomas extranjeros. Viajar en avión puede ser relativamente barato dentro de Europa. Los maestros de jardines infantiles nunca ponen un límite a la imaginación de los niños. Los maestros de jardines infantiles nunca ponen un límite a la imaginación de los niños. Los maestros de jardines infantiles nunca ponen un límite a la imaginación de los niños. La calidad de este vino es excepcional. La calidad de este vino es excepcional. La calidad de este vino es excepcional. En este caso puedo ayudarte. Los niños están peleando sobre qué canal ver. Recoger la botella del piso. Pueden sacarle la botella del piso. Pueden sacarle la botella del piso. Pueden sacarle la botella del piso. Proporciona el mejor servicio posible. Las computadoras nos distraen de leer libros. Los maestros nos distraen de leer libros. Los maestros nos distraen de leer libros. Ha habido un crecimiento gradual en las ventas. There has been a gradual growth in sales. There has been a gradual growth in sales. Necesito el consentimiento de mi jefe. I need my boss's consent. I need my boss's consent. Con la ayuda de sitios web informativos. Con la ayuda de sitios web informativos. Con la ayuda de sitios web informativos. Aunque supiera el resultado. Even if I knew the outcome. Vale la pena esperar al indicado M. The right one is worth waiting for. The right one is worth waiting for. Los precios de la matrícula asustaron a los estudiantes. Tuition fees scare students off. Tuition fees scare students off. Los trenes japoneses son los más rápidos en el mundo. Los trenes japoneses son los más rápidos en el mundo. Los trenes japoneses son los más rápidos en el mundo. El anterior dueño de la casa. El anterior dueño de la casa. No necesitas lidiar con este problema ahora. No necesitas lidiar con este problema ahora. Este pueblo es famoso por sus vinos tintos. Este pueblo es conocido por sus vinos verdes. Este pueblo es conocido por sus vinos verdes. ¡Constantemente busco desafíos en mi vida! I constantly look for challenges in my life! I constantly look for challenges in my life. Apto para niños Suitable for children Suitable for children Me sentí satisfecho con los resultados. M I was satisfied with the results. I was satisfied with the results. I was satisfied with the results. Un examen de idiomas intermedio Un examen de idiomas intermedio La electricidad es crucial para nuestra vida cotidiana. Electricidad es crucial para nuestra vida cotidiana. Electricidad es crucial para nuestra vida cotidiana. Tomar una siesta durante el día Take a nap during the day David no apareció en el ensayo. David didn't show up at the rehearsal. David didn't show up at the rehearsal. Participar en una competencia de repostería Take part in a baking competition Take part in a baking competition Tenemos que enfrentar el hecho de que We have to face the fact that Suena muy barato It sounds really cheap De alguna manera, me olvidé de esta expresión Somehow, I forgot about this expression I would rather call a cab now I would rather call a cab now I would rather call a cab now Amy obtuvo su licencia de conducir en menos de un mes Amy got her driver's license in less than a month Amy got her driver's license in less than a month Definitivamente deberíamos fotocopiar esas páginas We should definitely photocopy those pages We should definitely photocopy those pages ¿Qué quieres que compre del mercado? What do you want me to buy from the market? What do you want me to buy from the market? What do you want me to buy from the market? What do you want me to buy from the market? This website offers more than 20 different varieties of Indian spices ¿Quieres que seamos los anfitriones? Would you like us to be the hosts? Would you like us to be the hosts? Mientras más repaso las palabras en inglés, más las recuerdo The more I revise the English words, the more I remember them Debemos apresurarnos o nos perderemos la obra en el teatro We had better hurry, or we will miss the play in the theater We had better hurry, or we will miss the play in the theater Hay algunos errores menores en esta traducción There are some minor mistakes in this translation There are some minor mistakes in this translation Ann siempre quiere desinfectar todo And always wants to disinfect everything Me los encontré de casualidad de camino a mi trabajo I met them by chance on my way to work I met them by chance on my way to work Anoche no cenamos porque no teníamos nada de hambre We skipped dinner last night because we weren't hungry at all Ella ya no puede tolerar sus bromas She can't tolerate his jokes anymore She can't tolerate his jokes anymore Deberías remojar las semillas antes de plantarlas You should soak the seeds before you plant them You should soak the seeds before you plant them Aprender un idioma extranjero es obligatorio en las escuelas secundarias europeas Learning a foreign language is mandatory in European secondary schools Learning a foreign language is mandatory in European secondary schools Sin importar cuántos años tengas, puedes comenzar a aprender cosas nuevas en cualquier momento No matter how old you are, you can start to learn new things anytime No matter how old you are, you can start to learn new things anytime Tardo 40 minutos en estar listo por la mañana, m It takes me 40 minutes to get ready in the morning Antes, no pensé que podría hacer esto solo, m Earlier, I didn't think I could do this alone Todavía no he tenido la oportunidad de saltar en paracaídas I haven't had the chance to try parachute jumping yet I haven't had the chance to try parachute jumping yet ¿Alguien te apoya económicamente? ¿Alguien te apoya económicamente? ¿Alguien te apoya económicamente? ¿Alguien te apoya económicamente? Él está estudiando día y noche para sus exámenes finales Hay diferentes tipos de escuelas secundarias en los países europeos. Hay diferentes tipos de escuelas secundarias en los países europeos. ¿Por qué no quieres venir con nosotros? Creo que ya te mencioné mi nuevo lugar de trabajo. Creo que ya te mencioné mi nuevo lugar de trabajo. Creo que ya te mencioné mi nuevo lugar de trabajo. No quiero saltarme el almuerzo hoy ya que no desayuné. No quiero saltarme el almuerzo hoy ya que no tengo nada para comer. No quiero saltarme el almuerzo hoy ya que no tengo nada para comer. Siempre tengo muchas nuevas ideas después de regresar a casa de mis vacaciones en el extranjero. Estoy siempre lleno de nuevas ideas después de regresar a casa de mi vacaciones en el extranjero. Estoy siempre lleno de nuevas ideas después de regresar a casa de mi vacaciones en el extranjero. La principal diferencia entre ellos es su sentido del humor. Uno lo tiene y el otro no. The main difference between them is their sense of humor. One has it, the other doesn't. El eneldo y la sour cream son una muy buena combinación. Dill and sour cream are a very good match. Dill and sour cream are a very good match. Tuvimos que llamar a una ambulancia porque Trevor no respiraba. We had to call an ambulance because Trevor was not breathing. We had to call an ambulance because Trevor was not breathing. A veces me pongo sentimental cuando veo cosas hermosas. Sometimes I become emotional when I see beautiful things. Sometimes I become emotional when I see beautiful things. Es un gran placer verte de nuevo después de 10 años. It's a great pleasure to see you again after 10 years. It's a great pleasure to see you again after 10 years. No, no. My own arms and my fancy, no what I meant. the tour mucho es un gran placorte. I'm Lupe, no? You need to tell them. The front line line. Once they are coming up out of the ring minute, it's okay both smelling the 따�ife e Mountain. And this is it unless they are coming up. I have a great opportunity. Testeros to show you again. The dark line starts perfect for no. Where we have attic out of the color of the safety thing, You can go. I you can do that so. Go ahead. Gracias por ver el video